El Chile que viene, fíjense que este libro lo escribió el año 2007 y me decía antes de entrar al estudio, este posiblemente podría postular a un premio tipo Nostradamus predicciones ya del año 2007 de lo que iba a pasar con Chile el año 20... 2019, 2021, 2022 y con Venezuela 2024 Cada vez que habla, mueve el avispero, tiene una de las opiniones más jugadas en la política nacional Para muchos es un líder de la batalla cultural de uno de los bandos Destacado columnista, escritor, charlista, hoy está junto a nosotros en Sin Filtro en una de las semanas más movidas en Latinoamérica con lo que está pasando en Venezuela, las repercusiones, lo que está pasando en Chile y cómo va a pegar en nuestro país Junto a nosotros, un destacadísimo amigo de Sin Filtro a quien agradezco que esté hoy en esta primera parte de los resumen de los días viernes Axel Kaiser, ¿cómo estás Axel? Buenas noches Un gusto Gonzalo, gracias por la invitación nuevamente Así entra Axel 2007, a ver, cuenta un poco Bueno, este fue el primer libro que escribí yo con este Inicie mi carrera Tiene un prólogo de Álvaro Bardón, como ustedes recuerdan, uno de los Chicago Boys y arquitectos Muéstramelo por favor a la 2 Esta es la edición del 2007, original, el último ejemplar que me queda pero lo estamos reeditando con la Fundación para el Progreso así que la gente que le interesa lo puede ir comprando Era tanto lo que lo pedían que tuvimos que reeditarlo después de muchos años que estuvo fuera de circulación y de imprenta y acá, en este libro, hice una serie de predicciones como digo, el primero que escribí y la verdad es que se han cumplido prácticamente todas incluyendo el estallido social, yo lo tengo escrito con esas palabras va a haber un estallido social, con militares en las calles, con crisis profundas se va a tratar de destruir el sistema económico en Chile se va a acabar el sistema binominal se va a fragmentar el sistema político vamos a transitarse a un estado mucho más endeudado y grande y digo otra cosa más está todo acá, lo pueden leer, esto no lo estoy inventando está todo aquí predicho y digo otra cosa más que el fenómeno venezolano con Hugo Chávez yo partí mi carrera en Venezuela ¿Por qué partiste tu carrera en Venezuela? porque la primera conferencia que yo di fue en Caracas el año 2005 con 23 años Chávez cuando Chávez estaba en el poder y fui a estudiar con otro grupo de académicos yo todavía no estaba ni titulado en la universidad la revolución bolivariana y di esa conferencia con otros académicos allá en Caracas en el CEDICE, que es un centro de estudio de Rocío Guijarro que le mando un gran abrazo que ha luchado durante décadas ya contra la dictadura chavista, socialista y llegué a la conclusión que era bastante obvia en esa época que lo de Chávez obviamente apuntaba a ser una dictadura y que nunca más iba a ir del poder se iba a ir muerto y después iba a seguir a alguien más ¿no? y investigando después yo me di cuenta de que Chávez tenía mucho respaldo en la izquierda chilena impresionante respaldo en la izquierda chilena y no solo respaldo vínculos estrechos con la izquierda chilena de colaboración con la izquierda chilena ¿hay nombres ahí? acá hay nombres en los que yo cito de apoyo textual a Hugo Chávez o sea mira lo que dice el 30 de abril del año 2004 quien fuera vicepresidente del Partido Socialista chileno Carlos Moya dice respaldamos y solidarizamos activamente con los nuevos procesos revolucionarios en nuestra América Latina en vía al socialismo que encabezan Venezuela Bolivia y continúa en otros países Nicaragua y Ecuador y que acompañan a la Cuba heroica socialista y de mujeres y hombres libres etcétera, etcétera, etcétera pero había muchos más que hablaban de esta manera y esto es importante porque Chávez tiene una declaración sobre Chile y quiero leérselas porque yo la tengo consignada en este libro el Chile que viene año 2007 año 2007 en que Chávez dice no existe el otro eje Bogotá Quito Lima La Paz Santiago de Chile dominado por el Pentágono la estrategia nuestra dice Chávez debe ser quebrar ese eje y creo que no es un sueño el movimiento bolivariano socialista cubano venezolano desde que Chávez llega al poder con apoyo de Cuba se propuso desde un inicio infiltrar Chile y transformarlo desde el eje occidental alineado con Estados Unidos a un sistema socialista alineado con Cuba con Venezuela y ahora con Irán Rusia y todos esos países esto no es nada nuevo nosotros tenemos hoy en el gobierno un partido yo agregaría al Frente Amplio en esto que es cómplice colaborador y un brazo del crimen organizado venezolano en nuestro país que es el Partido Comunista porque hoy día todos sabemos que el régimen venezolano es liderado por Diosdado Cabello Maduro que son digamos integrantes del cartel de los soles Axel te he visto muy activo en las redes sociales quiero leer parte de una columna que publicaron en el Mercurio dice vale la pena recordar que este es el mismo régimen que en su momento fue elogiado y apoyado por Michelle Bachelet Gabriel Boric y buena parte de la izquierda chilena y es también el mismo modelo que querían imponer en Chile con su nueva constitución si así es no cabe ninguna duda que el socialismo chileno si tú me das un segundo aquí yo tengo algunas algunas citas que quisiera leerle a la ciudadanía para que sepan de qué estamos hablando en Chile no hay izquierda democrática por lo menos la que está en el gobierno hoy día la izquierda democrática es amarillo es la ex democracia cristiana que en su minuto también pactaron con los comunistas un partido totalitario alineado con Cuba toda la vida o sea esto no es nada nuevo pero yo quisiera leer algunas cosas dice Michel Bachelet ¿no? mis condolencias al presidente Raúl Castro por la muerte de Fidel un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina esa es Bachelet cuando muere Fidel Castro o sea para Bachelet esto del año 2016 si no mal recuerdo Fidel Castro es un líder por la dignidad y la justicia social de América Latina un carnicero dictador genocida es un líder por la justicia social y la dignidad de las personas en América Latina esa es Michel Bachelet la misma que se exigió en la Alemania comunista y que hoy se niega a decir que en Venezuela hay un fraude electoral en la declaración que emitió hoy se niega dice hay que revisar las actas una cosa así como para tratar de salvar la cara pero se niega a decirlo después dice Bachelet quiero decir de manera personal que siendo yo presidente de mi país compartí los cuatro años de mi presidencia con el presidente Hugo Chávez quiero decir que siempre fue un gran amigo un gran colega destacó por su más profundo amor por su pueblo y los desafíos de nuestra región de erradicar la pobreza generar una mejor vida para todos y su profundo amor por América Latina este es Bachelet cuando murió Chávez ustedes me van a decir que Bachelet no sabía que en Cuba había una dictadura genocida acordémonos cuando va a saltar a los brazos de Fidel Castro si no mal recuerdo su primer gobierno que ella no sabía de todas las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos hechas por todas las organizaciones internacionales y también en Venezuela no nos olvidemos que a Chávez el año 2002 las fuerzas armadas venezolanas le dan un golpe de estado ese golpe de estado fue respaldado por el gobierno de Ricardo Lagos que reconoce al nuevo gobierno cierto que reemplaza a Chávez Pedro Carmona Carmona de manera muy acertada diría yo porque eran conscientes de que lo que se estaba fraguando por parte de Chávez era una dictadura socialista como finalmente fue cuando Bachelet dice estas cosas todo esto ya había ocurrido Chávez además fue un militar golpista no nos olvidemos el año 92 contra un presidente democráticamente electo entonces esto y esto lo es esto es Bachelet que es la gran yo estoy hablando de Bachelet ahora de Boric voy a hablar ¿por qué? porque Bachelet es la gran ícono del socialismo de las últimas décadas en Chile de la izquierda digamoslo así y los dos presidentes de izquierda que hemos tenido en Chile en la última década han sido Bachelet y Boric bueno es sabido lo de Boric ¿no es cierto? que él tuiteó sí pero antes de meterme con el presidente de la república y venir a Chile y la repercusión de lo que está sucediendo en Chile quiero saber cuál es tu opinión de lo que pasó el domingo en Venezuela ¿cómo lo ves? ¿y qué salida va a haber a esto? yo le di una entrevista cuatro años atrás Jaime Bailey en Estados Unidos en Miami donde él me pregunta por el caso venezolano y le digo mira Jaime en Venezuela tú lo que tienes es el poder del Estado es decir el monopolio de la violencia física y concentrar en las manos de un grupo de criminales y delincuentes y me dice tiene toda la razón bueno ¿cómo te saca esa gente encima? la única manera es por la vía armada no hay otra o sea o un golpe de Estado como el que le trataron de dar a Chávez después de un par de generales se revintieron lo volvieron a poner y mira el desastre en el que están o una intervención militar de una fuerza conjunta de naciones extranjeras que ya por razones de seguridad de sus propios países tienen que hacer algo al respecto o por la catástrofe humanitaria que es el país etcétera es muy poco probable que Maduro Diosdado Cabello que según algunas estimaciones es el hombre más rico del mundo ¿Maduro? sí no Diosdado Cabello uno de los homo más ricos del mundo como jefe como jefe del cartel de los soles que según algunas estimaciones trafican 12.000 tonelados de cocaína todos los años desde Venezuela recuerde que Pablo Escobar llegó a ser el hombre más rico del mundo estaba en el top 5 algunas estimaciones hay que verificar bien la fuente pero bueno ellos no van a caer si es que no hay una fragmentación dentro de las fuerzas armadas venezolanas puede que empiece a pasar eso ayer estábamos viendo declaraciones de eran unos capitanes o unos generales uno estaba retirado puede que se dé esa esa posibilidad de que se quiebre alguna facción del ejército es posible y mientras más duren las protestas y más intensas sean sobre todo si meten a la cárcel a María Corina y a González se van a volver más violentas las protestas entonces ahí Maduro el régimen tiene que hacer un buen cálculo leí hoy al pasar así que tengo que revisar bien la noticia que Cuba también está enviando fuerzas militares para reprimir a la población ya hay 15 muertos en la población a manos del régimen ¿no? esto que defiende el gobierno de Chile hoy día es decir por lo menos una parte del gobierno de Chile y en consecuencia si no ocurre esa ese quiebre dentro de las fuerzas armadas venezolanas Maduro se va a caer ahí no hay ni una posibilidad de que se vaya cero no solo se va a caer Maduro ahí sino que el cartel de los solitos estos delincuentes van a seguir operando Axel hoy día en la mañana hoy temprano ayer jueves Estados Unidos ya hacía una declaración se nos está empezando a acabar la paciencia levantó una banderita roja puede que pase eso ¿no? mira yo de un régimen de izquierda como el de Biden que ha sido una catástrofe en materia de política exterior que ha sido tremendamente débil con Irán que ha sido un desastre con el retiro de Afganistán que ha sido incapaz de cuidar su propio país de la inmigración y los criminales hasta el tren del agua está operando hoy día en Nueva York o sea han llegado hasta allá o sea no espero nada yo del gobierno de Biden no espero absolutamente nada van a anunciar tal vez algunas sanciones y cosas así pero de una acción militar o algo por el estilo olvídalo eso no va a pasar Axel te quiero hacer una pregunta estaba circulando una información yo no sé si tienes data de lo siguiente dicen lo he leído de un par de periódicos internacionales es que salió un avión desde Cuba con una tripulación china que son los que fabricaron estas máquinas donde salen los tickets de las votaciones y que estarían en este momento en Venezuela estos chinos rearmando las actas ¿sabes alguna información de ese tipo? yo no tengo fuentes confiables al respecto pero no tengo ninguna duda y se sabe que Maduro el régimen de Maduro es apoyado por Irán, Rusia y China eso se sabe ahora hay que entender el contexto de esto esto es la guerra fría 2.0 aquí estamos en una nueva guerra fría en el eje occidental Estados Unidos Europa básicamente y occidente versus el eje autoritario totalitario de Rusia Irán y China entonces obviamente que ni los rusos ni los chinos ni los iraníes quieren perder esa posición de influencia clave geopolíticamente que es Venezuela además con todas las reservas petroleras que tiene y todo lo demás y están al lado de Estados Unidos Cuba en su minuto fue muy importante por eso mismo hay que decir además que Hezbollah opera en Venezuela y entrena parte de guerrilla narcotraficante en Venezuela que además le genera dividiendo Hezbollah e Irán están en la cama con el régimen de Maduro igual que Putin y Rusia a su vez ellos están en la cama con el crimen organizado y el tren de Aragua que a su vez está en la cama todo este régimen y todo este sistema con el partido comunista de Chile entonces nosotros tenemos hoy día el crimen organizado en el gobierno en Chile tenemos a Irán no se acuerdan del avioncito de Irán que venía llegando a Chile y que pasó no quedó en nada esa investigación hablaron de que unos aviones iraní tripulación iraní estuvieron dos o tres días en Chile vinieron un par de veces con Biazza si si vinieron un par de veces y ese avión se sabe por datos que tiene el gobierno de Estados Unidos que es un avión que trafica armamento droga agentes de inteligencia y todo del régimen venezolano iraní etc entonces nosotros estamos mucho peor de lo que la gente cree mucho peor y yo quiero decir acá una cosa Gonzalo además en Chile tenemos comunistas de malos modales que el partido comunista y que lo entendemos y sabemos Lautaro Carmona dice no el régimen está perfecto es perfectamente democrático Camila Vallejo dice es una democracia ellos están en el bolsillo del crimen organizado venezolano del cartel de los solos Diosdado Cabello de Nicolás Maur y gobiernan y nosotros hacemos como si fueran tan democráticos pero tenemos los comunistas de buenos modales donde está Bachelet y todo el frente amplio y está la democracia cristiana y está el socialismo democrático y todos ellos mira Gonzalo yo te voy a decir una cosa si tú realmente crees en la democracia no pactas con un partido que es un brazo político de una dictadura totalitaria y genocía y criminal y narcotraficante es así de simple si tú pactas con ellos es porque no crees en la democracia y lo que me prueba a mí que ni el socialismo democrático ni todos ellos que acaban de pactar de nuevo con el partido comunista para las elecciones no creen en la democracia no son solo todos estos dichos de Bachelet y todas estas cosas que tú ves por todos lados sino que la nueva constitución que ellos apoyaron la que rechazamos con el 62% esa constitución lo dijo el presidente Eduardo Ferrer Vistagli ponía en serio riesgo la democracia en Chile ellos estaban trabajando alineados con Venezuela y por eso el partido comunista de Chile dijo es la madre de todas las batallas de esa nueva constitución para consolidar una dictadura izquierda en el país y esto es obvio era cosa leer el texto y ver quiénes lo apoyaban el partido comunista nos va a decir esta es nuestra constitución si no cree que va a permitir un sistema como el que les gusta a ellos que ya sabemos cuáles son los que ellos defienden Venezuela y Cuba entonces acá no nos confundamos Boric no es un demócrata yo ya estoy harto de la derecha estúpida que hace como que Boric es una víctima al partido comunista Boric no es un demócrata Boric se deshizo en elogios a Nicolás Maduro en el pasado se deshizo en elogios junto con la Camila Bacaro Cariola y toda esta gente y hoy él trata de salvar un poco la cara porque tan tonto no es con esto de con estas declaraciones que tampoco son porque él nunca ha dicho que Venezuela es una dictadura no lo quiere decir yo creo que Boric es casi en ese sentido yo lo conocí una vez personalmente y es un tipo agradable no tengo nada que decir en eso genera cierta empatía y yo entiendo esa parte pero por lo que uno ha visto de su trayectoria es casi más siniestro que un tipo como Lautaro Carmona ¿sabes por qué? opa ¿por qué? porque Lautaro tú me estás diciendo que el presidente Gabriel Boric es más siniestro que el presidente del partido comunista de Chile no sé si conscientemente o inconscientemente pero te voy a decir por qué porque Lautaro Carmona es una persona totalitaria partidaria del crimen de aliarse con el crimen organizado de la dictadura del genocidio todo eso te lo dice te lo muestra Gabriel Boric en cambio una vez te dice que es partidario de eso anda con la camiseta de Jaime Guzmán con un balazo ¿cierto? defiende a Héctor Yaitul dice que el sur es territorio liberado temo y cuicuy se alinea con el crimen organizado y después te sale con una declaración totalmente contraria para hacer parecer que él es demócrata y entonces ¿qué es lo que tienes tú? siempre fue una estrategia de la izquierda y esto es lo que está pasando acá según lo veo yo decir y esto clásico con la Unión Soviética Stalin era el criminal y el genocidio cuando ya se descubrieron todos los crímenes y el mismo Cruzeff tuvo que reconocerlo pero Lenin era el bueno ahora se está tratando de instalar la tesis en Venezuela no es que Chávez era el bueno pero Nicolás Maduro era el malo es el verdadero criminal Chávez era un líder democrático que luchó por los pobres pero Maduro fue el chofer de micro que dejó todo ¿no es cierto? destrozado y están tratando de hacer lo mismo acá Boric es el bueno el socialdemócrata el socialdemócrata pero el partido comunista que él elige tener el gobierno él es el jefe de gobierno él podría expulsarlo si él quisiera y si él creyera en la democracia él o sea tú me estás diciendo que acá está esta figura policía bueno y policía malo exactamente y con eso es magistral desde el punto de vista político porque lo que logran hacer es neutralizar en buena medida todas las críticas que les hacen a ellos claro uno dice una cosa obvio ¿cierto? se hace el duro obvio y después floja este otro a mí y los perros mediáticos no ha sacado los perros pero por lo menos cinco veces los perros quiltritos que ladran así quiltritos mediáticos que están en Twitter y están en los medios haciendo ahora como con ojos en blanco ¿cómo es posible que estemos con el Partido Comunista? y diciendo además ¿no es cierto? Lago Weber dijo me incomoda estar en una alianza con que él es político me refiero a otros perros mediáticos que no son políticos con el Partido Comunista y se sienten incomodos pero igual van y pactan con el Partido Comunista y después creo que la gobierno salió así bueno las diferencias no son tantas es que es cierto en el fondo están de acuerdo con los comunistas ellos miran con simpatía a Venezuela y la dictadura venezolana lo que pasa es que hoy se ha convertido en políticamente inviable por la presión internacional porque el gobierno de Estados Unidos la izquierda norteamericana todo el mundo hasta Petro salió a decir algo de que en realidad esto parece que tan difícil es políticamente y tan costoso que convenientemente se están desmarcando pero en su minuto no tuvieron absolutamente ningún reparo la mayoría de ellos hay pocas excepciones con defender a Chávez y con estar cómodos con el Partido Comunista y siguen estando con el Partido Comunista a pesar de que está alineado con la dictadura de narcotraficante de Nicolás Maduro y que trabaja para la dictadura de narcotraficante de Nicolás Maduro o nos olvidamos o nos olvidamos de todos los vínculos están además del Partido Comunista con las Farc que están acreditados por el gobierno colombiano están en la radio de todos los mails ustedes los pueden leer y que está alineado con el Partido Comunista